Y precisamente desde San Miguel hoy nos acompaña Aurora Fernández, una alfarera. Ella se dedica ya muchos años a este oficio y aquí nos ha traído una pieza precisamente, bueno en realidad solamente su material, sus manos para poder trabajarla y nos va a hacer una pequeña demostración de cómo es que se elabora este tipo de utensilios, de ollas y más, Aurora bienvenida, como está, un gusto. Cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando en la alfarería? Ya muchos años trabajo, llevo desde casa, solo desde nacido. ¿Y a quién le enseñó a usted este oficio? Mis papás, mi mamá, mi mamá. ¿Sus padres? Sí. ¿Y usted ha enseñado ya a alguien más en su familia? Sí, a mis hijas ya he enseñado. ¿Y ya saben hacerlo muy bien? Ya saben, ya saben hacerlo. ¿Ya? ¿Es muy difícil aprender esta técnica? Es muy difícil hacer. A ver, veamos cómo más o menos usted trabaja. O sea, ¿qué es lo que usted haría en este momento? Voy a hacer el principio de la boquita. ¿Ya? De una olla. Se dio la olla al principio de la boca. A ver, veamos de trabajar a doña Aurora en este momento. Ella gira alrededor de la olla que va a elaborar, que está comenzando a elaborar. ¿Cuánto tiempo toma hacer esto, Aurora? Hacía unos dos minutos, tres minutos. Ah, no es mucho, ¿no? No, no es mucho. Pero este es solamente el difícil. Para término, hay unos cinco minutos. ¿Ya? Sí. Y cuénteme un poco cuánto puede costar esta olla que usted va a hacer en el mercado. Esta puede costar unos cinco dólares. ¿Unos cinco dólares? ¿Cuántas de estas hacen al mes o en la semana? Al mes. ¿Al mes cuántas? Un cien. ¿Cien? Sí. ¿Usted vive solamente de esto o se dedica a alguna otra actividad? De esto nomás. ¿Sólo de esto? Sí. ¿Es un buen negocio? Sí, para mis hijos salir de la zona. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo diez. ¿Cuántos hijos? Diez. ¿Diez hijos? Sí. ¡Caramba! Se ha dedicado a ser bastantes hijos. Sí. ¿Y viven acá o no viven acá? No, pocos aquí, pocos allá, Nueva York. ¿Dónde se han ido? A Nueva York. Ah, ¿se han ido a Nueva York? Sí. Vean ustedes cómo, desde el trabajo, el material de dónde se obtiene, Aurora. De ahí, donde vivo yo. ¿En dónde? San Miguel. Ya, pero hay canteras. ¿Cómo escogen ustedes la tierra, la arcilla que necesitan? Nosotros cogemos en La Pampa. En La Pampa. Si acabamos, si hacemos la carta y si hacemos las huellas. Bueno, ahí ustedes van viendo cómo va tomando forma. Y bueno, yo además le estoy distrayendo con el diálogo, por eso es que quizás no avanza con más rapidez todavía. Y algo que vale la pena indicar también es que no usan el torno ustedes, ¿no? No, son con la mano nomás. Muy bien, vean ustedes. Ahí tiene prácticamente ya una buena forma que va adquiriendo esta olla. Y nosotros vamos a volver después de una pausa. Tenemos una trivia con la que hacemos un corte comercial. Y luego ya les vamos a mostrar cuál es el resultado de este trabajo de Aurora que hoy nos está mostrando su habilidad. Es de San Miguel de Porotos, provincia del Cañar. Volvemos. ¿Sabe usted en qué cantón del Cañar está ubicada la parroquia San Miguel de Porotos? A. Cañar B. Tambo C. Asogues C. A. Cañar C. A. Cañar C. A. Ga. C. A. Cañar